Y continuamos amigos disfrutando mucho más de Cicerón aquí por la pantalla de BTV y en este caso vamos a ir a un municipio muy particular, de los más pequeños que tiene la isla y estamos hablando de Firgas, en donde en realidad se lo conoce como el Balcón del Atlántico. ¿Y por qué esto? Bueno, porque nos vamos a las zonas más altas, a las montañas. Está bien, perdemos un poco el encanto de la costa y este municipio justamente no tiene salida al mar, pero nos permite disfrutar de una panorámica excepcional para un lado el norte, para el otro lado el sur, el este. Realmente es un lugar maravilloso con un encanto muy particular y que merece la pena ser visitado y nosotros lo compartimos en imagen. Bueno amigos, hemos cruzado la montaña y es interesantísimo cómo se transforma del norte al sur el microclima. Ascendimos casi hasta los 1.800 metros, ahora debemos estar a los 1.350 metros. Ahora, como ustedes pueden ver, totalmente despejado. Sin embargo, las imágenes que también vamos a compartir con ustedes demuestran cómo la nube se instala en toda la parte superior y genera, digamos, un microclima absolutamente diferente que parece tropical, húmedo por todos los lugares que vamos ascendiendo. El bosque, esta fue una zona que también estuvo muy afectada por un incendio monstruoso que hubo el año pasado, pero que increíblemente el propio ecosistema va generando una recuperación de toda el área de pinos que se fue quemando. En cualquier caso, tenemos una oportunidad fenomenal de observar justamente este cambio de microclima y este cambio climático en un paseo desde el norte hasta el sur. Bueno Moisés, y desde el norte al sur, digo, tenemos unos paisajes y unos lugares increíbles que venimos recorriendo. Hombre, históricamente se ha conocido a Gran Canaria como el pequeño continente. Claro, escrito o leído no suena así, pero vivirlo es una sensación espectacular. Sí, no cabe duda. Hemos pasado de un paisaje verde montañoso, nublado, con muchas nubes, vientos alicios, ahora un paisaje de mucho sol y muy escarpado y con poquísima vegetación, un corte climático total. Hemos visto también el roque nublo, que se alza en el centro de la isla, que es un monolito de 67 metros de altura, que es imponente, que es el símbolo de Gran Canaria. Hay que vivirlo. Nosotros podemos dar una introducción, pero hay que, aconsejamos, vivirlo. Es una maravilla, es una maravilla. No cabe duda, hay una cosa que nosotros siempre vemos cuando hacemos este tipo de circuitos, y por eso recomendamos hacer este paseo que es como un opcional, que siempre la gente puede o no tomarlo, pero yo digo que es un imperdible, el tener la posibilidad de recorrer toda el área, toda la isla, para poder ver realmente todos sus aspectos geográficos y demográficos que van cambiando según el lugar que vamos llegando. Va cambiando la geografía y la fauna, la flora, el verde, desde el bosque de la urisilva a paisaje de euforbias, de plantas que son resistentemente a la sequedad, aparte de almendros, zona de almendros, zona de olivos. Hemos pasado de árboles frutales como peral, manzano, a partes áridas de olivos, de almendros y de fruta tropical que encontraremos todavía muchas por el camino. Bueno amigos, nos vamos hacia el área de playa, nos vamos hacia el área dunar, vamos a empezar a bajar, ahora estamos como en 1300 y pico de metros, pero seguiremos bajando hasta llegar prácticamente al llano, ¿no? Sí, vamos ahora buscando lo que es la playa, lo que es la duna de más palomas, que se considera el paisaje africano de Gran Canaria. Hacia allí vamos amigos, seguimos disfrutando de Gran Canaria. No me encuentro ni viendo al espejo, no sé quién soy, he pasado glorias y penas, aunque no ha sido fácil, aquí estoy, para dejar mi huella en la arena. Viví la vida de tu manera, que el tiempo pasa y no te espera. Y llegó el momento de hablar de otro de los destinos de sol y playas bien apreciados de Gran Canaria. Ya no en la ciudad de Las Palmas, nos vamos un poquito hacia el norte porque vamos a más palomas, que no es sólo conocido por su enorme área dunar y buen clima, como ustedes pueden observar en este caso, sino también por el antiguo faro que atraía a todos los que llegaban aquí inicialmente al balneario. Fue sede de una cantidad de actividades comerciales. Hay que tener en cuenta que estamos frente por frente a África. Este referente del balneario se construyó en 1861 y era el paraje realmente obligado para muchas de las embarcaciones que comerciaban en la zona. Actualmente ha cambiado todo, como ustedes pueden ver en el entorno, y el lugar es perfecto para disfrutar, para tomar algo, para ir a un buen restaurante, para disfrutar de la playa y para alojarse en los hoteles de alta calidad, all inclusive, que ofrece el balneario. Ven pa' acá, pa' mi verita, que te voy a decir una cosa, que me gustaría comerte y esa carita de rosa, y que yo soy muy flamenquito, y que me gusta el cachondeo, y me pongo a bailar contigo en lo veo del mundo entero, si yo suelo caminar sobre braza encendía, si me gusta disfrutar por la noche y por el día, no es que sea un superman, es que me gusta la vida, me gusta saborear la cosa más pequeñita, si yo suelo caminar sobre braza encendía. Bueno Moisés, y llegamos a Más Palomas, que es como la joya de la corona, digamos, en esta zona, ¿no? Esta es la joya de la corona, en esta parte de la derecha está situado Meloneras, que es la parte última que se ha desarrollado en el tema turístico, con muchos hoteles de cinco estrellas, aquí a la izquierda tenemos el faro de Más Palomas, y después comienza la playa, una playa con muchas dunas, que son seis kilómetros de arena amarilla, amarilla, amarilla. Es increíble, porque yo decía, bueno, para el que quiere vivenciar una propuesta como en el Caribe, digo, si bien estamos en el mar Océano Atlántico, digo, es como muy similar en muchos aspectos, ¿no? Sí, muy similar, y si nos fuéramos más hacia el oeste, llegaremos también al pueblo de Mogán, que tiene unas playas como Puerto Rico, playa de Amadores, incluso Puerto de Mogán también tiene una playa que es artificial, también como la ANFI del mar, que ha sido arena blanca traída del Caribe. Posibilidades hay miles, hay montaña, hay niebla, hay niebla en el interior, hay arboleda, hay playas, hay mil posibilidades, no solo para disfrutar, sino para hacer deporte. Ahora que el tiempo se enfría mucho en Europa, muchos deportistas profesionales vienen de incógnito a preparar las pretemporadas aquí para después competir. Bueno, una cosa que a mí me llama la atención, que la temporada alta no es la de más calor justamente, porque como aquí llegan europeos de todas partes, justamente de repente en las temporadas medias está plagado de extranjeros. Claro, ahora mismo en Europa hay muchos sitios que hay un metro de nieve, vienen aquí y alucinan. Hay muchos días que se está aquí a 25 grados a mediodía. Amigos, pocas cosas más lindas que un atardecer acá en esta zona de más palomas. Una costa impresionante que aparte tiene una propuesta bien diversificada, porque bueno, esta es justamente la zona del faro, donde estamos plagados de servicios, bares, restaurantes, áreas verdes, lugares para los niños, familia. Y si vamos hacia la izquierda, como si estuviéramos orientados hacia Palmas de Gran Canaria, vamos a encontrar estas dunas increíbles, donde tenemos los principales hoteles, cinco estrellas, all inclusive, una propuesta parecida a la del Caribe, pero justamente en esta región, frente a África, en la costa del mar Atlántico. Así que realmente un producto que vale la pena descubrir y compartir, y en este caso para nosotros poderlo disfrutar para llevarlo en la retina, pero también en la vivencia de todo el grupo que está con nosotros haciendo este circuito. Son parte de los circuitos que estamos elaborando para los próximos años, estamos incorporando cada vez más productos que tengan justamente esta afinidad para el uruguayo, que nos sentimos como en nuestra casa, pero tenemos la oportunidad de vivir un ambiente distinto. Tengo marcado en el pecho todos los días que el tiempo no me dejó estar aquí Tengo una fe que madura que va conmigo y me cura desde que te conocí Tengo una huella perdida entre tu sombra y la mía que no me deja mentir Soy una moneda en la fuente Tú mis deseos pendientes Mis ganas de revivir Tengo una mañana constante Y una acuarela esperando verte pintado de azul Tengo tu amor y tu suerte Un caminito empinado Tengo el mar del otro lado Tú eres mi norte y mi sol Hoy voy a verte de nuevo Voy a envolverme en tu ropa Susurra, ven